Feliz está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarme El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la fila del monito, cantaron los ruiseños Ya viene amaneciendo, ya la luz del día no dio De más tarde de mañana, mira que ya amaneció Los padres y los padrinos, ven hermano a bautizar El señor cura les dijo, Fabián te llamará Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un Zamedo Y me diste a saludar, con la música del cielo Hojas, pines y flores, este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños, te venimos a cantar Yo te hice mucho, no podrás negarlo Que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento disteza mi vida Este cruel despecho no lo he de borrar Este cruel despecho no lo he de borrar Fusionado estaba yo contigo Fusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego para no entender Que era una aventura lo que tu buscabas Y yo por confiar Y yo por confiar no me fui a caer Y que remanque esa pinche tuba copa salita Como tu sabes hacerlo viejo Que remanque la mas buscada viejo Mi gusto es Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Cuando entero tensión Me lo quita mi gusto es A la mala sea todita Por ten esto, por ten esto Y que al cabo mi gusto es Pero mamacita no te de Seguir amando Ni gusto es Pero chiquitita no te de Seguir los pasos a donde estés Y aunque me den de madrazo Con peneso Con peneso Con peneso Que al cabo mi gusto es Con peneso Y que remanque la ven Vaya que hay viejas Bien buenas a quien pone acá Basta con echar la vuelta Por el boulevard Un fin de semana Un fin de semana Aquí en Culiacán Para subir las fotos En Instagram Para subirle al mundo En donde nací Que mi gente buena Nacieron aquí Y aquí en Nueva York Y viejas bien buenas Cuando ella me dijo Cuando ella me dijo Que no me quería Cuando ella me quitará Y al verme llorar Y al verme llorar Mi amiguita Michelle Osorio A ver yo quiero pedirle una bulla A todos los que se creen mexicanos A ver yo quiero pedirle un fuerte fuerte aplauso Para que el dueño de este lugar Alfredo Fuentes Que se creen mexicanos Que se escuche ese aplauso Vean A todas las chicas solteras ¿Cuál está mi amiga Michelle Osorio? En el Cerro de Cabo Guacita Que arremate la marcha A ver yo los viejos Bajando voy por la vida Nomás recorriendo el mundo A ver yo los viejos A ver yo los viejos Si quieres que se lo diga Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada Amiga, amiga es un sueño Yo toco cuando yo quiero Yo toco cuando yo quiero Con esto soy muy sincera Soy como las gallotas Que vuelan de cualquier puerto Yo sé que el camino es corta Pero también me quedan Y la tengo Y después no queda, ya por eso voy a alejarme A ver ese pinchecito mexicano Tomas un puño de tierra